El monstruo que merodea causa miedo a la oscuridad. Narraciones y documentales analíticos sobre Silent Hill. Pronto te perderás en sus calles. No vayas a encender la luz. The Monster Lurks. The Monster Lurks. Temporada 3. Capítulo 12. Casting a Call. Hola, les doy la más cordial bienvenida a ningún lugar, o nowhere, en las profundas dimensiones de Silent Hill. En este su canal de Monster Lurks. De nuevo agradezco a los nuevos suscriptores. De verdad no pensé en llegar a tener poco más de 300 interesados en explorar la penumbra que envuelve este pueblo. Saludos también para los comentaristas destacados. Gracias de verdad por sus comentarios amables y sus preguntas. Igualmente gracias por sus sugerencias. Este capítulo será de nuevo algo poco ortodoxo, al menos para la temática del canal. Pero en realidad sería algo habitual si consideramos que se hizo hace ya más de 20 años. Si, alguna vez este concepto de analizar Silent Hill surgió en las páginas de una comunidad o vecindario conocido como Geocities en los días en que Yahoo aún no la compraba o destruía y que Hotmail no era de Microsoft. Entonces la página que dediqué a Silent Hill se titulaba Fear of the Dark. En aquel entonces apenas se había estrenado Silent Hill 2. También por aquellas épocas existió una revista dedicada a la crítica y noticias del mundo de los cómics, que se expandió a la de las tarjetas coleccionables, a las figuras de acción y a los videojuegos, titulada Wizard, en la que había una sección titulada Casting Call, donde la editorial de dicha revista solía proponer sus propios castings para alguna posible película, por ejemplo la de X-Men Days of the Future Past o cosas por el estilo. Usualmente los Casting Call de Wizard proponían a actores o personajes que se parecieran físicamente a los del cómic o ficción en particular. Ahí fue donde, por ejemplo, propusieron a Patrick Stewart como el profesor Charles Xavier antes que ninguna película de dicha franquicia se produjera. Y justo ese actor quedó en el papel, porque era un muy buen casting, la verdad. Bien, en el caso del sitio Fear of the Dark que tenía dedicado a Silent Hill, se me ocurrió hacer lo mismo y hacer mi propio Casting Call para una posible película de Silent Hill. A continuación les presento el Casting Call que propuse. Cameron Díaz es nuestra actriz elegida. Quizá ya no sea tan joven como la verdadera Sibyl, pero un poco de maquillaje hollywoodense hará el truco. Esto sin contar que es bastante parecida a Sibyl. Michelle Pfeiffer es, sin lugar a dudas, la ganadora del papel. Su asombroso parecido nos deja claro que no hay otra opción. Además, tiene la edad adecuada. Johnny Depp es el que sería elegido como el escritor Harry Mason, quien además goza de cierta fama por haber salido ya en otras películas asociadas con el terror. Alec Baldwin también posee un gran parecido con el extraño Doctor. Su físico corporal lo ayuda a embonar bien en el papel. No muchas veces le hemos visto de villano neutral, así que esta sería una buena oportunidad. Rebecca Ramsey Stamos es una belleza tal como Lisa. La podemos recordar más por su rol en los X-Men como Mystic que como modelo o incluso como otro personaje de Marvel Comics en la película The Punisher, donde interpretó a Joan. Su salto a la fama le da la oportunidad de ser uno de los personajes más trágicos de Silent Hill. Recuerden que entonces aún faltaban cerca de cuatro años para que se estrenara la película de terror en Silent Hill. Y Fear of the Dark se escribía tanto en inglés como en español. Poco después de que el casting que propuse casualmente surgió un artículo donde se hablaba no solo de una posible película de Silent Hill, sino que el papel protagónico podría ser del mismísimo Johnny Depp. No creo que esto haya ocurrido por la propuesta de mi casting, y tampoco tengo el modo de saber si este rumor pudo originarse incluso antes que subiera el casting call a aquella página que tuve. Aún así, había entonces un deseo de ver el videojuego adaptado al cine. Resident Evil estaba por estrenar su primer película en 2004. Hoy en día la tecnología ha avanzado mucho en materia de videojuegos y efectos visuales para cine. Motores gráficos como Unreal Engine, que ya va en su beta número 5, son incluso usados en el cine y la industria de los efectos especiales más allá de los videojuegos. Como si de una simbiosis se tratara, donde actores de Hollywood incluso son contratados para los roles de personajes de videojuegos. A continuación, les relato el texto que publiqué en ese entonces en el extinto Fear of the Dark. Cerca del 22 de septiembre de 2002, leyendo los foros de discusión en Delphi Forums, me encontré con que alguien había dicho que quizá New Line Cinema, la compañía productora que respaldó al Señor de los Anillos, tenía planes de llevar a la pantalla grande Silent Hill. Había un enlace, pero la página parecía estar en checoslovaco o polaco o algún extraño idioma de Europa. No me fue posible entender nada en absoluto, pero los logos de la compañía estaban ahí. Además, parecía una página dedicada a comentarios de la industria cinematográfica. La página ya no está en línea, pero he encontrado comentarios en varios foros tanto de quienes afirman que se realizará un filme sobre Silent Hill y otros que afirman que se trata de un engaño y que no habrá película de Silent Hill. Casualmente proponían a Johnny Depp para el papel de Harry Mason. De cualquier forma, se los posteo para que juzguen ustedes mismos. Yo por mi parte, pienso que si van a hacer una basura como la de Resident Hill, mejor que no hagan filme. ¿Espero que entiendan inglés? Decidí dejar el texto original y la fuente con intención de mantener mi objetividad para que sean ustedes quienes saquen sus conclusiones. De cualquier forma, no era probable que hicieran una película de Silent Hill. Lo concerniente a la película de Silent Hill Recientemente leí un tema en este foro y un hombre afirmó que tenía un guión para la película de Silent Hill, que había sido aceptada por HBO Entertainment. Mis palabras para ti. Crea por completo nuevos personajes o haz una película basada en una de juegos. No añadas nuevos personajes y toma algunos. Es fácil crear nuevos personajes que puedan hacer una nueva historia. Sigue el juego tan fiel como sea posible. Y no riegues nada. Mantente involucrado y asegúrate de que me tendrás completamente atento. De acuerdo con Hollywood Stock Exchange, entre sus listas e incluso rumores de un filme en producción, no hay absolutamente plan alguno de hacer una película de Silent Hill, pese que todo indica que habrá una espantosa de Resident Evil este verano. De The House of the Dead, que está en producción. Y que Madonna compró los derechos de Parasite Eve, en cuyo caso eso te interese también. Silent Hill, la película. Dark Hour Entertainment ha recibido permiso de New Line Cinema para comenzar un trabajo preliminar sobre una película de Silent Hill fuera de agenda. Arrancando desde cero su proyecto actual. Dark Hour, quienes están muy emocionados de que les den el visto bueno, creen que esto será una película revolucionaria para los dos géneros. La cinta basada en un videojuego y para los filmes de horror moderno. Mientras que aún no hay guionista o director elegidos, el equipo intenta basar el filme completamente en el primer juego. Dark Hour ha llamado a Johnny Depp como su candidato ideal para el papel principal. Sin embargo, el proyecto está en etapa de lluvia de ideas y detalles como esos están completamente como propuesta hasta que se tenga un guión. La película también se espera que contenga más niebla que la película de John Carpenter, The Fog. ¿Recuerdan que en un capítulo pasado hablamos no solo de una posible remasterización del Silent Hill original para la PlayStation 5, sino que también la película de Metal Gear que ya parece ser una realidad? Bueno, en aquellos días también hubo rumores sobre una posible película de Metal Gear. Lo último sobre Silent Hill y New Line quiere hacer una película de Metal Gear. Recién salida del horno la película de Resident Evil, los estudios están poniendo sus adaptaciones de videojuegos a película en línea. Una de esas líneas por las que corren las películas es la nueva adaptación para la pantalla grande de Silent Hill, cuyo trabajo de producción a New Line Cinema y Dark Hour Entertainment está en camino. Servicio de noticias de anime El fraude de la película Silent Hill Daniel publica lo siguiente desde Corona No hay actualmente un desarrollo sobre alguna película de Silent Hill. Hace cinco días el website de horror Bloody Disgusting publicó que lo que afirmaban fue una entrevista con un representante de Dark Hour Entertainment supuestamente se estaba produciendo una película por la compañía que estaría basada en el videojuego de survival horror de Konami Silent Hill. La entrevista de Bloody Disgusting aparentó que los derechos habían sido adquiridos o controlados por Dark Hour, tanto que estaban en pláticas con New Line Cinema para sacar una película de Silent Hill y que el casting preliminar y las ideas iniciales ya se habían tomado en cuenta. Solo que había un gran problema. Al parecer ellos nunca tuvieron los derechos de producir una película de Silent Hill. Ya fuera el webmaster del sitio Bloody Disgusting que hubiera tomado la autenticidad de su fuente como verídica o que fuera parte de una gran decepción, no está claro. La entrevista con el representante de Dark Hour se ha desvanecido del sitio Bloody Disgusting. Lo que está claro es que los reportes de una película de Silent Hill estaba en desarrollo, habían sido tomados al menos de media docena de otros sitios web, propagando así una historia falsa. De acuerdo a nuestras propias fuentes, la desarrolladora de videojuegos y poseedora de los derechos de Silent Hill, Konami, está al tanto de la historia falsa y puede tomar futuras acciones para asegurarse de que nadie esté mal representando su propiedad. Hemos indagado con múltiples personas que trabajan en Hollywood en los más altos niveles y han dicho que nunca hubo un desarrollo de la película de Silent Hill en New Line Cinema. Contactamos al webmaster de Bloody Disgusting en un intento por hallar más información sobre su fuente original. Recibimos esta respuesta. Ustedes saben que aprecio que me lo hagan saber. Se me ha dicho ahora ya por tres fuentes y creo que voy a contactar a New Line Cinema yo mismo y si lo niegan, retiraré todas las publicaciones al respecto. Creemos que la negación provino directamente de New Line Cinema. Aún así, esto no ha detenido una avalancha de correos electrónicos que provienen de gente que está convencida de que la película de Silent Hill es un hecho. Pudiera ser que un día haya una película, pero no vendrá de Dark Hour Entertainment. Afortunadamente, con la creación de esta página, podemos comenzar a detener esos rumores. Todas las historias, gráficos y material pertenecen a Jonah Morgan del servicio de noticias de anime a menos que se indique que provienen de otras fuentes. Tal vez esto que ahora les publico no sorprenda a nadie. Pero recuerden que en aquellos días los efectos visuales digitales estaban comenzando a catapultarse con los estándares de hoy en día. Una película como Avengers Last Game no se habría visto en esos días como se vio cuando se estrenó no hace mucho. Unreal era un motor que se usaba principalmente para juegos de disparos en tercera persona, que hace honor al juego para el cual fue desarrollado por Epic Mega Games. Y no era gratuito. Menos podía ser adquirido por otras compañías desarrolladoras como ocurre hoy en día. Silent Hill no tenía más que dos o tres años de haber aparecido y haber causado grande sensación y toda una revolución en el mundo de los videojuegos. Y del apenas surgido género survival horror. Y ya se deseaba con vehemencia una película basada en el mismo. Igual ocurría con Metal Gear. Hoy en día son una realidad. Y Metal Gear está aún por verse, pero ya cuenta con un actor para el rol principal. Yosaitis fue destruido y desaparecido. Perdón, comprado y adquirido por Yahoo. Y ese fue el final de Fear of the Dark. Si bien no había mucho material publicado y no se publicaba regularmente, tenía bastante concurrencia y recibía mensajes de quienes consultaban el sitio. Así, después nació The Monster Lurks en formato blog dentro de Blogger de Google. Todavía en 2014 estaba abierto, hasta que tuve que cancelar mi cuenta asociada. Y así terminar también ese blog del que sí tengo respaldo que ha servido para hacer varios videos de este canal. También tuve un podcast en Poderato titulado precisamente The Monster Lurks, que a veces publicaba en el mismo blog y que aún existen esos podcasts, por si gustan escucharlos. Así que hoy presento un casting call del Silent Hill original. Claro, los actores que ahora propongo no serán los de aquel tiempo excepto por Dalia Gillespie y Michael Kaufman, Michelle Pfeiffer y Alec Baldwin respectivamente. Ocasionalmente estaré presentando los castings para las otras sagas de Silent Hill, incluso aquellos que no consideramos como verdaderos Silent Hill, como Dawnpool o Shuttled Memories. También quiero avisarles que se reagendó la entrevista con la desarrolladora de videojuegos. Esperen próximamente esa entrevista. Ahora sí, disfruten de este casting call y no dejen de estar pendientes de la siguiente entrega de The Monster Lurks. Y recuerden, no vayan a encender la luz. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!